Y esto es con el sabor de Marina y su destrello de cumbia Yo, yo nací en una videra de la lauca al grado Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me, me arruvió la viva viana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para una de las rubias, clines, del portro de mi amador Yo nací en una videra de la lauca al grado Soy hermana de la espuma, de las garzas, de la rosa Alyssa Y de las garzas, de las garzas, de las garzas, de las garzas, de las garzas Y me, me arrugió la viva viana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con clave de pasión, con clave de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para una de las rubias clines del potro de mi amador Yo nací en una rivea, pelara un parido ayer Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Y de sol, de sol, de sol